Esto voy a la altura pa' aclarar todo ese estudio de mujer Aunque ya te va a ser, aunque ya te va a ser Lo que a mí me cura son las temperaturas de tu piel Pa' mí se mueve lo que nos une Sé que no nos vamos a hacer varios lunes Que lo que quieres solo me confunde Lo mismo que nos une también nos deshule Hace que por las redes toditos me funden Cuando mi fama sube, tú ves lo que sube Pasa a venir a mí, ya Grásela a esta casa porque tú eres una felina Yo sé que sí tienes amor Quiero volver cuando éramos felices Todos queríamos look right No te vamos a desprobar, hermano Es video, hombre ¡Oh! Now you're with the TACHA MAFIA me gusta, me gusta este es el fondo de la música es super fácil es super fácil dale hermano para familia Ginzu Market familia Ginzu Market Ginzu Market Ginzu Market Ginzu Market para el amigo Ginzu Market Jorge y Pepe y Javier Milley y ahora mi corazón hermanos queríamos mandarle toda la tacha hermanos un saludo para la familia Ginzu Market Jorge y Pepe yo te conozco Hola Tromé nosotros somos Grupo 7 y 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 bueno gente ahora nos encontramos aquí con 15 de Abril hermanito que tal como estas hermano un gustazo de verdad que muy feliz por estar acá es una oportunidad muy especial que nos ha dado eh y nada hermano estamos listos para romper un gusto conocerte aquí hermano mi pregunta es cómo es que llegas tú a la Tachar Mafia por medio de quién con quién conectaste hermano hace muy poco tiempo hace unos meses yo estaba haciendo temas en el celular estaba de verdad sin rumbo y un día hermano se me se me ocurrió hacer un reguetón donde yo quise pucha hacer lo mejor pues y averiguando hermano eh sabía que lo producía le escribo hermano me atrevo le escribo y nada hermano se dio pude pude llegar así a su casa y le gustó le gustó mi música y nada hermano las cosas fueron yendo fluyó fluyó hermano nada se forzó y eso es lo importante no forzar las cosas y siempre esperar el momento de cada uno y que es lo nuevo ahora que se viene de tu parte algún temita alguna colaboración que tengas por ahí que nos puedes contar si hermano nada hay muchas colaboraciones hermano que todavía no las puedo decir pero vienen cosas muy fuertes hermano para todo el equipo para todo Tachar vienen muchas cosas hermosas para todo Tachar vamos a queremos romper hermano todo el 2024 2025 2026 queremos hacer las cosas bien me da gusto me da gusto hermano cómo estás trabajando mira hoy estamos en la despedida de Luis Fay algunas palabritas que quieras decirle en su despedida nada hermano te agradezco hermano de verdad que esto es hermoso lo que estamos pasando y sabes que antes de la música eres mi hermano y nada hermano estamos aquí para las que sea siempre 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 Enamorado de estilo en la frente de mi Estoy enamorado de una letra de esquema ¡Oh! 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 En un poco de días mañana tú me vas a esconder. Hoy no te quiero más. Me conoce y me pide mi color. Si todavía te he dicho no pides. Te iré y yo no pides. Si te fallas no seré quien te cuide. Dime por qué no te pasa en la mente. Pero bien te estoy diciendo eso no pides. Te llamo a mi yo no pides. Si te fallas no seré quien te cuide. Si no te pasa en la mente. Por regresar a un hermano. Y bueno gente. Gracias a la marca Amenazi. Desde ICA hemos traído unas prendas para obsequiar aquí a los muchachos. Pero para regalarles me tienen que responder una pregunta hermanito. ¿Estás ready? Ya hermano mira. La pregunta es referente a Luis Fay. Y es la siguiente. En la portada del tema Te hice mal aparece una mano. ¿Qué dedos tienen anillo? Ya. Uy me agarraste hermano esa pregunta. Son tres dedos hermano. Ya. Y ya uno acá. ¿Puede ser? Uno acá. Eh puta me agarraste. ¿Y a otro acá? Ya a ver. Puta aquí me sopla. Puta hermano. Ya otro acá. No. No hermano ya. Fuiste. Pi, 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 pi. Ya. Mira los dedos son estos hermano. ¿Cuál era mano? No pero es hermano. No. No hermano. Creo que era este, este y el andar. Claro, el andar y el índice con el pulgar. Ah. Ya hermano. Fue, fue, fue. Otra preguntita, otra preguntita. Por favor hermano. Ya, otra preguntita. Coméntame cinco temas de la extinción. Cinco de la extinción. Ajá. Mohamed Ali, eh, Latidos, eh, Brittany, eh, eh, Unca Sueños, Mil Sueños, y, eh, no nos cansamos. Hermanito, va, va, le damos su polo o no le damos su polo. De ley, ¿no? De ley, mató hermanito. Gracias a la marca Menassi desde ahí, hermanito. Hermano, un gustazo, de verdad, muchas gracias. Incartelli, Amenassi. Hermano, Luis Párez, planchón en polo, ¿verdad? Pero me voy a poner este. Ahí está. ¿El carlanteo también? Ah, ya. Qué elegante. De la marca Menassi, fue hermano, Menassi. Menassi. Menassi, el tour. Oigan, Menassi, uno. La verdadera gracia. La verdadera gracia. ¡Ah! La verdadera gracia. Éramos las parejas perfectas, pero no sé dónde nos perdimos. Entramos en ese lugar donde quisimos, pero al final no fuimos. Me dejaste flotando en el espacio cuando todos te rompimos. Tú seré el día. No sabía que no me trajo a la tí. Tienes todo lo que querías y te perdías. Si no me acuerdo, peleamos lo que sí. Sí, no me acuerdo. Seguimos aquí, hermanito, con Lil Kiss. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, hermano. De Concha de Sumar estamos acá en el show de despedida de Luis Fay. Hemos venido con toda la Tashar y esperamos romper, hermano. Vamos a romper. Vamos a romper. Hermano, puta, yo he visto que la Tashar Mafia está bien consolidada. Es un grupo que se respeta, hermano. ¿Cómo es que el Lil Kiss llega a la Tashar Mafia? Puta, mano. Llegué a la Tashar, la verdad, en un momento inesperado, mano, porque yo llevaba un tiempo alejado de la música. Y, puta, mi primo Luis Fay me jaló y me dijo que tenía un proyecto interesante para formar con gente nueva. Gente que le estaba metiendo, que él, o sea, estaba metiéndole oído. Entonces, así me comentó y me dijo, oye, pucha, ¿sabes qué? Te quiero sumar a este grupo que yo quiero alzar y hacer que, pucha, triunfen todos, pues, ¿no? A ver, hermanito, rompe. Puta, la gente no sabe, pero tú eres primo de Luis Fay. Sí, mano, para los que no sepan, yo sí primo de Luis Fay, mano, a la firme. De sangre, de sangre, no de cariño, mano. No, no, de mentirita, no, de verdad, de verdad. Son de sangre. Bueno, hermanito, ¿y qué es lo nuevo que se viene? Creo que hace poco soltaste San Andreas, creo, ¿no? San Andreas, San Andreas, sí, mano. Es un tema que solté hace poco, con mucho significado personal para mí. Y lo próximo que se viene es en febrero un video con Firi y con Luis Fay, mano, por mi canal. ¿Con Dafiri, con Dafiri? Claro, con Dafiri, mano. Ya sabes, puta, el Firi sabe el respeto que le tengo, mano. Strike también. Puta, poca gente tiene y me respeto en el género, mano, a la firme. Va, hermanito, de romper, romper. Algunas palabritas para su despedida de Luis Fay, que ya se nos va para Argentina, el muchacho. Puta, mano, que... Mano, él sabe todas las cosas que hemos pasado detrás, mano, y puta. Sabe que le deseo los mejores éxitos a él. Siempre, mano, no solo en su carrera artística, sino también en su vida personal, hermano. Vamos a decir Kings, ¿ok? ¡Lim! 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 ¡Oh, mi hermano! Mi hermano, mi primo, Martín, mi primo y mi hermano. Va con él, puta, la chivalvón. ¡Él, él, ya va! ¡En casa de bueno! Puta madre Cruz Она, weón, macho eso. A la firme que... Hemos venido todos desde la talla del día de hoy Puta, al final de cantar quería... Quería agradecer... Creo que está por ahí mi tío Ha venido mi tío y mi tía Ahí están, ahí están al fondo Los más de mi tío están volando a las fotos Puta Mano, de verdad quiero agradecer a mi primo Mi primo Mi fan, mano Puta, soy su fan, mano Más que ser fan de él por... Por el artista que es, soy fan de él Puta, por la clase de persona que es A darnos la oportunidad Todos nosotros desde la talla de cantar El día de hoy Puta Y nada hermano, la firme ya Muchos rodeos vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar... Vamos a cantar... Ay, ay, ay... ... Bueno... Cinco Vaya Envejamos Puente Envejamos Tienda N following La viola 일�ia Te No No Ini Tienda Envejamos A la plaza de casa para sacar, porque sé que las manos te van a sacar El último hecho se va a aprovechar, yo te conocí en el lugar Es que nos despedimos y es cuando te sentás, yo te conocí en el lugar Dos años pasaron para no me encontrar, dos días me cortan ahora No vayas el día, pero en el fin no creo Dentro de aquí ya no siento latido, yo no siento frío Esta noche que está recondido, dentro de aquí ya no siento latido Y bueno gente, gracias a la marca Amenazi desde ICA hemos traído un pequeño obsequio para los muchachos Pero para eso me tienes que responder una pregunta, hermanito Mira, en el tema, te hice mal, en la portada sale una mano En esa mano, ¿qué dedos llevan anillos? Dos nomás, pues, ¿no? ¿Estás seguro? Son tres manos, te ayudo ya, son tres Ah, bueno, claro, son tres, el pulgar, el índice y el anular, pues, ¿no? Bien, hermano, has estudiado, has estudiado ¿Has escuchado, has escuchado allá, hermano? No, hermano, si yo no he estado ahí, hermano, a la firme que yo soy fan de mi primo, ve, hermano Va, hermanito, mira, te llevaste tu prenda de Amenazi, ahí muestro el día en cámara, hermano Va, hermano, puta, a la firme muchas gracias, a la marca, hermano Me dejaron bien, hermano, la marca, hermano La firme Amenazi está de concha de su madre, hermano, vayan a seguirlos Y bueno, gente, seguimos aquí en la despedida Ahora me encuentro con Jairín Wale Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hermano, todo positivo, acá emocionado por el concierto ¿Cómo es que Jairín Wale llega a la talla, hermano? ¿Cómo llegaste aquí? Hermano, creo que, o sea, al principio fue un momento en donde estaba decepcionado por las vistas que yo tenía, estaba muy mal Y entonces fue una noche en donde yo le recé a Dios, hermano, y le pedí, si esto es para mí, deme una señal Entonces justo había sacado un tema y etiqueté a Luis Fai, Luis Fai me contestó y ahí nació la vuelta, hermano Claro, ahí nació la vuelta, entonces me contestó el momento, hermano Dios me contestó el momento, por eso yo sigo con esto, hermano, y siempre agradecido con él, hermano Bueno, ahorita aquí con el grupo me dice, acuérdate de él, acuérdate de él, hermano Me dicen, puta, te tienen fe, hermano, te tienen bastante fe tu grupo Mano, si te dicen acuérdate de él, acuérdate de mí, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo nuevo que se viene de tu parte? ¿Algún temita, alguna colaboración? ¿Qué nos puedes adelantar? Claro, hermano, yo comencé así de cero, hermano Jairín Wale va a salir con un reguetón, hermano Va a salir con un reguetón Este enero posiblemente voy a hacer todo el esfuerzo para poder sacar lo mejor para mi gente ¿El reguetón es tu fuerte o qué línea es la que manejas más tú? Hermano, yo creo que cada artista puede ser mejor en lo que quiera Yo creo que cada artista puede ser mejor en lo que quiera O sea, yo puedo lanzar, o sea, me considero versátil, hermano Yo creo que el talento que te da Dios, nadie te lo puede quitar, hermano Y tú puedes desarrollar lo que tú quieras Esto de rompe, de rompe ¿Algunas palabritas para Luis Fay? Que hoy día es su despedida, se nos va el muchacho para Argentina Hermano, la verdad agradecido, muy agradecido con mi hermano Muy agradecido con todo mi equipo La verdad, todos son muy buenas personas, hermano Somos un grupo increíble Y como dice mi hermano Luis, taller tiene para rato Es la ganga que ahora está dominando, la firme, ¿o no? La ganga que domina la escena Claro, hermano, es que estamos caminando bien Estamos haciendo las cosas bien Creo que todos estamos enfocados Todos estamos con el objetivo ahí, hermano Ninguno está desalineado Todos estamos mirando hacia un mismo punto Y eso es lo mejor, hermano Tengo poca gente que se pone solo pa' mí No se siga de frente, yo nunca voy a parar Voy a seguir mis sueños aunque esto no sea tan fácil Si tengo un Grammy conmigo y me disfruta Noche madrugando me voy a dejar a Miami No quiero decir lo que es conmigo, ahora no estamos Yo le rezo yo pa' ver todo esto Vuelvo el día a conocerte Sé que tú te encuentras sola Yo me voy a la suerte Te voy yo como mi picar Sé que no es como antes Solo te pongo en Marroca Me quiero porque soy Ahora tú me matas el celular Que mi mente va a llamar Que mi mente va a llamar Como yo lo dije Ahora las cicatrices Y bueno gente, seguimos aquí en el evento La despedida de Louis V Ahora estamos aquí con mi hermanito Aaron Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, man bro? Aquí en este evento tan importante para mi hermanito Louis V Ya sabes, aquí para el que no me conozca Soy motherfucking Aaron El que le he hecho los visuales a media escena, hermano A media escena Pero nada Ahorita como verán ya Va a ser el plano digital Aquí estamos en carne y hueso ¿Por qué? Porque empezamos a arrancar con música A full Con Tashar Mafia ¿Tú, sí, tú? ¿Has metido a ver el T-Five? No Bueno, ¿qué tal? Aquí, aquí me presento Soy Marroca y Lineros ¿A quién les gustó los visuales de la extensión? ¡Sí! ¡Aplausos! Ya, listo Entonces yo sigo en el encargado de tantos visuales Desde el 3D Pero nada Como se va a llamar a este grupo El equipo de Tashar Mafia Sigue en el ataque de Tashar Mafia ¡Tashar! ¡Mafia! ¡Tashar! ¡Mafia! ¡Mafia! Pero puta, que alarada con lo que has estado haciendo, hermano Ahí con la Tashar Mafia Con los visualizers de Louis V Mi pregunta es ¿Cuánto tiempo te toma hacer todo ese trabajo, peh, hermano? Pucha, hermano Depende mucho del mood que yo tenga Por ejemplo, te pongo un datito chévere ¿Han visto la Deluxe Edition? Todos, el visual Mano, esto lo hice el mismo día Me empilé el mismo día que salió la Deluxe Edition Lo hice, hombre El único que sí me tomó más tiempo Mohamed Ali Mi visual favorito, hermano Una semana para esta mierda Pero Pero es Una obra de arte, hermano Hermano, y puta ¿Qué es lo nuevo que se viene ahora de tu parte? Porque Como tú dices Ya ahora sales en cámaras Ya no vas a hacer la versión digital ¿Se viene música por parte tuya? Claro, obviamente Se viene mucha música de parte mía Junto con mis hermanitos Se viene Tengo un tema con Leap Fly Va a salir también uno por ahí con Yowa Con Louis V Van a ver películas, hermano Que jamás han visto en Perú Jamás Imagínate a Aaron Ahorita acá El 3D Eres un conche sumar, hermano Eres un conche sumar Hay rarezas Rarezas de mi parte Y solamente quiero dejar en claro que Estamos dando lo mejor de nosotros para ustedes Para nuestro público Que tanto nos apoya Mucho respeto para tu trabajo Y puta Estamos en la despedida de Louis V ¿Algunas palabritas para el muchacho Que se va para Argentina? Escucha, yo sé que Él siempre ha confiado en nuestro talento Y nosotros siempre confiamos en él Y nada, aquí estamos en las que sea Para mi hermano Louis V Sabe que lo quiero un montón Y nada, igual Él, como saben todos Él es el líder de nuestro team Nuestra Tasha Mafia Y ya pues Nos toca ahora despegar a nosotros En lo que todavía no está en Perú Mi hermano Así que de nuestra parte puede esperar Lo mejor Que vamos a estar súper activos En las redes sociales Mucha música Y vamos a dejar a Tasha Mafia En lo más alto Estamos regalando una prendita De la marca Amenazzi En la mano En la mano Miren, en la mano De la portada de Te hice mal De Louis V ¿En qué dedos lleva anillos? Te voy a tirar la firma hermano Esa pregunta me ofende hermano ¿Sabes por qué? Yo hice esa visita No, 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 no De dónde la era hermano Esa dice yo hermano No ofenden esa pregunta Son tres dedos hermano Son tres dedos Son tres dedos Anillo En la portada oficial Son tres dedos los que tienen En la oficial En la Remy pusiste uno nomás Tres pusiste huevón A ver, revisa Revisa No, que habla mano Si pusiste a los tres Tres dedos Ven mano Bueno, mira Tú mismo Tú mismo has hecho la portada Y no sabes Ya, ve caos Ya, otra pregunta Otra pregunta Otra pregunta Dímela, dímela Suéltala Suéltala Mencióname Cinco canciones Desde el álbum La extinción De Luis Pai Ya, te voy a mencionar Mohamed Ali La Indro No nos cansamos Con Michael Y con Outside Y el interludio A mí me encanta el interludio hermano Dato curioso En un frame Solo un segundo Aparece Erom Ahora bien ¿En cuál? ¿En interludio? En interludio Hay un frame Un segundo En el que aparece Erom Pero es ya un easter egg Para el público Para los más conocedores Puta mano Yo firme que no la saco Ahí Ahí la No la vas a decir No la vas a decir Otra checada No, tienen que darle otra checada Ya Ahí sí, hermano Sí Después de esto En la edición Voy a chequear Y ahí lo pongo Ya, listo hermano Bueno, te llevaste tu prenda Pero hermanito De la marca Menaz ¿Lo mostramos? Desde Ica, mano Desde Ica Para el Perú entero Vamos, lo mostramos Finali, finali Y bueno gente Seguimos aquí en el evento La despedida de Louis Faye Ahora con el gran Fly Hermanito ¿Qué tal? Un gustazo estar aquí Sinceramente es algo muy lindo Saber que Que apoya De esta forma a los artistas Hermano Llegando a los eventos Dando un esfuerzo Por parte de tuya De verdad Un agradecimiento muy importante Y grande para ti Hermano Desde Incartel Gracias por dame La oportunidad De poder hablar Un ratito contigo acá Hermano Gracias a ti Más bien Tu bulla, mano Están a otro nivel Mucho respeto Para lo que haces El temita De que todo el mundo Quiera hablar, hermano El temita con Louis Faye El tema con Louis Faye Funny in Love Ha roto todas las barreras Todas las expectativas Que teníamos nosotros Personalmente yo Hermano Hemos llegado a 200k Sin llegar a un mes O sea Eso es loco Eso es loco Sin más para un artista Emergente como yo Fly Vamos a romper todito Mi grupo y yo Estamos preparados Para cualquier cosa Y en especial Para cualquier género Que se pegue O lo pegamos nosotros mismos Acá en Perú Mano Firme Firme que tú Tú y Louis Faye Mano Están haciendo que el R&B Mano Se vaya a otro nivel No había eso en Perú No había Y de hecho Era un plan Que no teníamos nosotros De cierta forma Tashar Mafia Se estaba limitando A hacer canciones de amor Pero Yo dije Pucha Puedo hacerlo yo Puedo pegar el R&B Y más con un capo Que es Louis Faye Haciendo música de amor Entonces yo agarré Y dije ¿Sabes qué? Lo voy a meter a Louis Faye De ese R&B Lo metí hermano Y mi plan era Hacer un hit con él Que mi primer tema Con él sea un hit Para poder llegar a cumplir Todas las cosas Que hoy en día Estamos pidiendo De verdad Gracias a Dios Y a todos ustedes Por el apoyo El gran apoyo Que le están dando al tema Y a Fly Y a toda la Tashar Mafia De verdad Un agradecimiento Increíble para todos ustedes Beso también Mano Firme que Falling Love Se pegó Sin salir hermano Se pegó por un preview ¿Qué se siente Pé hermano? Tú siendo un artista emergente Que te llegue de la noche A la mañana un tema Tú sueltas un preview Y se pega A ver Se siente increíble Porque yo Por mi parte He sido una persona Que siempre ha tenido Las expectativas como que Eran como planes A largo plazo Que yo tenía Y yo creo que eso Sirve bastante Para sorprenderte Y para sorprender Con el potencial Que tú tienes Yo pensaba que Mi tiempo de pegarme Era más o menos De aquí a un año O dos años Pero mira como son las cosas Que cuando eres bueno Y realmente pones empeño A tu talento Porque cuando uno nace Con eso hay que aprovecharlo Hermano O sea no hay que dejarlo pasar Ni fregando No ignores Tú tienes un talento Explótalo No te quedes atrás hermano Y no dejes que las malas lenguas Te bajen Porque eso es lo que quieren hacer Aunque no lo creas Quieren hacer eso Hasta tu propia familia hermano Nunca te guides de nadie Sigue lo tuyo Sigue haciendo lo tuyo Yo me sorprendí Con el talento que tengo Y lo he descubierto Por muchas personas Que me lo han dicho Porque antes dudaba bastante Pero gracias a todos ustedes Y gracias a todo el apoyo Que le han dado a la música Eso está sucediendo hermano Y de verdad que Me siento muy feliz Y muy orgulloso de mí Al igual que mi familia Y todos los que están conmigo De verdad Hermano Gracias por tu música hermano Gracias por tu música Y puta Una palabrita para Luis Faye Hermano que se va el muchacho Hermano Luis Faye Él sabe que lo quiero mucho Estoy muy agradecido Por la oportunidad Que me ha dado Incluso Por estar hoy aquí Cantando en un evento de él Y no solo yo Creo que también Está agradecido Toda la Tashar Mafia De verdad Esto es algo muy lindo Por parte de él Ha tenido gestos Solo los gestos Que ha tenido conmigo Nada más han sido lindos Hermano Nunca han sido en doble moral Ni nada Y de verdad Muy agradecido con él Gracias por la oportunidad Luis Faye Y te vamos a extrañar bastante Acá hermano Vamos a sentir tu falta Gracias por ver el video 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 Y bueno gente Seguimos aquí en la despedida De Luis Faye Ahora estoy con mi hermanito Ousay ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? De puta madre hermano Tú sabes que Estamos muy contentos Felices De Luis Todo lo que está logrando Bueno De Luis Faye hermano Orgulloso de mi neto Que definitivamente Este año Es de Tashar hermano La Tashar mafia Entonces iba por la misma onda Entonces iba por la misma onda Entonces dije no Ya para que va dos villancicos Mejor uno Y que se haga esperar el otro Ajá Ya para el 2024 Fines Sí hermano Sí o sí Fines Viene Viene el villancico Este Este verano Se viene Posiblemente mi EP Que se llama Cuatro quesos ¿Cuatro quesos? Cuatro quesos hermano ¿Qué es lo que se llama? ¿Quesos? ¿Quesos? Cuatro quesos ¿Quesos? Sí ¿Por qué hermano? ¿Por qué queso hermano? Sí hermano A mí me gusta La pizza Toda esa vaina Entonces dije Puta ya Y es que hay una lasoña Que se llama cuatro quesos Entonces el EP Está constituido por cuatro temas La verdad Ustedes siempre sorprenden Con cualquier cosita hermano La verdad que sí hermano Nuestra creatividad No solo a veces Parte en uno Sino en conjunto A veces Hemos estado con Eron Con Luis Volando en ideas ¿No? En conceptos En arte Y O sea Estamos abiertos a opiniones ¿No? Cerramos que Puta no Que tú no vas a hacer eso Nada Las opiniones se respetan Porque es música Y es arte ¿No? No confundimos la amistad Con eso Hermanito de rompe y raja Para cerrar Algunas palabritas Para Luis Faye Que se va el muchacho Que a pesar de la distancia hermano Se ve que siempre puede contar conmigo Más que compañeros Es mi hermano Mi amigo Antes de conocer Bueno Antes que se haya conocido ¿No? Más conocido Y yo bajaba A su jato A grabar Ya estaba Mi dinero Para grabar Y puta Así lo conocí hermano Como no nos cansamos Esto es por amor Mi vida Dime si avanzamos E tu he vivido El perdón De Dios Que vive Mis pecados Y tú me dices Y yo ahora me entiendes Mi amor 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 Quiero que te haya gustado mi hermano A usted y a Tasha Máfio Más que te hagas la canción Suerte de luz Más que te hagas la canción 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 Y bueno gente, ahora nos encontramos con el protagonista de este evento, de esta despedida, Luis Faye, hermanito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal hermano? Aquí de Concha de su Madre hermano, mi show de despedida. Vamos a dar el show que tiene que ser con la gente de la Tasha, lo que ustedes saben. Ahí unido siempre en la ganga, ahí con todos. Sí hermano, tú sabes que acá nadie se quiere más que nadie, acá estamos en humildad, la gente todavía está empezando. Y hermano, tú sabes que yo más que nada esto lo tomo como si fuese mi familia, como gente que yo quiero apoyar pues también, ¿no? Y nada hermano, vamos para encima, tú sabes, la Tasha Mafia siempre. Va a vivir para siempre hermano, va a vivir para siempre la Tasha Mafia. Sí hermano, se ve un buen ambiente, se ve que hay compañerismo, que todos se respetan. Aquí que lo estoy viendo en estos segundos, lo veo hermano que puta, todos se respetan, se quieren hermano. Y creo que de eso se trata una ganga, ¿no? De apoyarse entre todos y respetarse. Sí hermano, más que nada porque acá la gente está puta, la gente es tranquila, la gente no se mete huevadas ni nada. Y yo estoy para ellos también, ya saben. Yo también trato de mantener una disciplina dentro del grupo y que la gente no se desvíe o algo así por el estilo. La gente ya sabe, están claros, son mis hermanos también. Gracias. ¡Gracias! 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 Nada hermano, vamos a chambear, vamos a darle con todo y yo estoy puesto. La escena tiene que crecer y la mano de Louis-Fi también, como tiene que ser hermano. ¿Esa decisión viene a raíz de tu sello, de tu equipo de trabajo Valios Deals o no? O sea, para trabajar más allá. Sí, por una parte porque también la extinción de verdad que me extinguió. No, mentira. No, solo que también me consumió bastante el tema de la extinción, el álbum. pero nada hermano igual yo cualquier proyecto se presente cualquier cosa que tenga que ver con el trabajo y lo tomo profesionalmente y de una manera una forma madura por así decirlo y qué opina mano de todo lo que está ocasionado la extinción la acogida que ha tenido la extinción la extinción en la extinción ya extinguió a los que tenía que extinguir igual sigue mano como que le des a giro pero ya están ahí los fósiles hay que acabar con los fósiles también el tema que hay que ha hecho que puta la gente se vuelva loca ha sido el hijo de kratos mano y eso no salió en la primera edición salió en la segunda en la edición de luz creo el hijo de kratos si eso que el álbum de luxe no tuvo tanto tanto repercusión porque lo lancé justamente en fecha de navidad y pero nada igual que es música la gente va a escucharme la gente que me quiere mi gente fiel la gente que yo también he buscado es buscar un público siempre busco un público que a dónde entrar me entiendes ahora estoy entrando un poco más el trap y demostrar que también puedo postes soy capaz de hacer ese género no yo soy muy muy fanático el trap el drama americano pero 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 y y y y y y y y Los quiero mucho, los amo a mis padres. Creo que es la primera vez que los traigo en showmín. Vamos. Los quiero mucho, los amo a mis padres. Los quiero mucho, los amo a mis padres. Los quiero mucho, los amo a mis padres. Los amo a mis padres. Pero nada, el hijo de Kratos es un desahogo más que una tiradera. Si yo hago una tiradera, le parto el culo a todos, mano. No me digan lo de Ator, por qué no le respondí a Ator. Ator me cae de puta madre, huevón. Es como es, es un loco. Yo me hablo con él a veces, pero no es mi causa. Ojo, no es mi causa El hueón tiene sus paltas con mi gente, también con Drago Pero es su parte de ellos Igual yo no soy causa de Ator tampoco No soy causa de Ator Yo me llevo con él, Piola, a lo mejor es buen rapero De chill, como dicen Pero tampoco Corre ser su causa, porque él está partido con mi causa Que es de Gabriel Drago, que está mi compañía, mi hermano Y no corre tampoco ser causa Pero respeto igual para el hombre Más que allá que la gente piensa que nos odiamos Yo no le tengo ningún rencor La gente piensa que nos odiamos Pero eso es música, hermano Es música, más nada Oh, no más No, no Y de qué me lo quiero Bueno, a ti Porque la gente piensa que a todos los tiempos Podría Más 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 No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Un aplauso! Estoy viendo la manera de hacer algo distinto para poder jalar gente de afuera también Poder seguir haciendo features internacionales, que es lo que queremos, hacer números Mira hermano, vamos a llevarnos hasta 2024, como siempre Bueno mira, gracias a la marca Amenazzi, te hemos traído un pequeño obsequio Ahí me lo pueden ver, ahí muestro la marquita Manu Amenazzi Amenazzi, si lo he visto ahí hermano, yo sigo en cartel, tú sabes ¿Lo he visto ahí? Si, obvio, Amenazzi, ya saben, me han seguido en la página Amenazzi Yara, mano, eh De puta... Manu Masecha Amenazzi Gracias. 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 Y bueno gente, seguimos aquí en la despedida de Louis Fay. Ahora con mi hermanito Lowi, producer como esta fe mano tranquilo cambiando como siempre perfil bajo mano te ven todas estás en ica estás en todo el agua y que yo no publicando que estoy acá acá luego con la chama de muestro hermano te vimos en ica mano no te puede no te puede entrevistar porque estás enojado no sé te fuiste a tu cuarto bueno qué pasó mano mucha chave en ica mano el estrés del calor de ica mano pero todo pio la mano de cá te entiendo mano el calor es insoportable mano pero de puta madre y camano positivo mano que tal mano que tal el recibimiento de ica bien mano elegante pura la comida pura la gente mano buena acogida mano elegante la organización el tío siervo que tal de puta madre el tío siervo que me piché con este bello mano lo sigo usando y así mira te regalan te atienden bien causa y así se te enoja mano te enoja mano el estrés pero mano puta el show tu sabes que concentración mano y todas esas cositas bueno eres uno de los mejores productores actualmente de perú en mi opinión personal gracias mano agradecido estás haciendo la chamba desde el callao dejando en alto mano tu barrio tu zona mano si mano y callao a donde vaya callao van mano callao van siempre a donde vaya mano porque de ahí salí y puta madre a demostrar pero mano que de todos lados hay talento mano hasta de los sitios más bajos pero mano y que es lo nuevo que se viene mano estoy cambiando un álbum mano estoy cambiando un álbum pero bien chame adicto porque estoy un poco un poquito alejado porque si que lo planeo bien porque hay que sacar siempre buenas cosas hermano entonces algún adelantito de mano que artistas y blés alguien ahí que nos pueda mencionar puta mano estoy juntando bastante gente de la nueva mano bastante gente la nueva o sea gente que ya está posicionada con gente de la nueva que está saliendo mano hay muchos chicos los que están saliendo de que no lo voy a mencionar mano porque fácil me olvido de uno y otros se baldean pero hay muchos que están saliendo nuevos mano y dándoles la oportunidad de ellos a que puta juntarlos con los de la antigua por así decirlo mano y que se posicionen también porque son buenos hermanos hermano hermanito tiene nombre del álbum no todavía todavía mano todavía no tiene nombre porque es que la pienso bien mano porque si hay que hay que saber cosas hay que sacarlas bien hermano bien hechas bien pensadas porque ya no estamos para sacar cualquier chamba hermano me entiendo hermanito a la hora con la hora y no y no y no y no y no y no sonar ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, hey! Yo sí, lo sago en rojos, tu marido es un rabo, yo soy! Con el papá más carácter, libre y no sin más caer, yo cabrador Hemos seguido tratar del calor, me volviendo a una estrella Me trampló cerca y me tiró el alto del tevenol Vaya a tu germa soy un callero, cada piedra delibero Y más de mi no la quiero, tú la madre, y aquí tres enteros Para los chicos, los flipayes que estamos en la calle es plomo verdadero. Una mala cosa es bebedo, mi orilla te depende de teo. A ver, 4, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Estoy pensando en ese día de que te vuelven a ver y que te extraño demasiado. ¡Vamos! 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 Este, este es el... este es el... este es el Pilar, mi hermano Loewy. El equipo de Mario Beira está rompiendo ahora la firma. Está ayer maja de Mario Beira. Va a cantar. Va a cantar, chicos. Va a ser el plan. Sé que la estrella te ha hecho una vez y otra vez no te vas a quedar. Diga que si tú tienes un problema con compensar. Que con mi novia no quiere despertar. ¡Pruise! 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 Me quedo pa' mi casa porque tenemos problemas que arreglar. Yo sé que me llamo el tema sopa que a nadie esta vez no te vas a quedar. Dime, mami, si tú tienes un problema con compensar. Mira a los ojos, quiero que eres el tiempo que nos conocimos. Quiero por la pareja, porque estás entrando, pero no sé lo que nos perdimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!